Música Adelante, por siempre adelante, de la meta busquemos el fin Por la vida y la lucha constante, es forzoso vencer o morir A todos ustedes un cordial y bendecido saludo Les habla Esperanza Soto Arenas, rectora del Colegio Integrado Monseñor Evaristo Blanco Sea nuestro cumpleaños institucional la oportunidad de reiterar el compromiso en la construcción de desarrollo de nuestro querido San Miguel Augurando un porvenir exitoso para todos los que pasan por nuestra sala Porque estamos seguros de que donde pasan por el vista Deja una huella de respeto, cariño e integridad por lo que hace Dando un buen ejemplo a toda nuestra comunidad Muchas gracias Muy buenos días, les habla Fidel Castro Sánchez, alcalde del municipio de San Miguel Quiero expresar mis más sinceras felicitaciones a nuestro Colegio Monseñor Evaristo Blanco Con sus 53 años de fundación, infinitas gracias a sus maestros, directivos, padres de familia, estudiantes y comunidad en general Porque contribuir en la formación de excelentes profesionales y maravillosos seres humanos Esperamos y confiamos en Dios Sean muchísimos años más de logros, de éxitos Y una formación académica y humana de excelencia Cordial saludo, mi nombre es Eider Abril Rincón Orgullosamente coordinador del Colegla Cuando pienso en mi colegio, siento un gran orgullo por pertenecer a una identidad común De trabajo social, de desarrollo, de sacrificio, pero sobre todo de buenas personas Que hoy celebran 53 años de existencia Forjando el desarrollo del municipio de San Miguel Los cimientos de una Colombia mejor Y esa sociedad que el mundo hoy requiere Un aplauso muy fuerte para mi colegio Hey, ¿qué tal a todos? Un cordial saludo Soy Jairo Alonso Salazar Maldonado El chino de Betty y de Jairo Soy contador público y actualmente vivo en Melbourne, Australia De mi colegio recuerdo a todos los profesores En especial a la profesora Ana Margot Maldonado Quien tenía una habilidad espectacular para encontrar a las personas que le hacían copia en las evaluaciones A la profesora Teresa, quien desde el primer día de clases decía que el año ya se terminó Al padre Miguel siempre terminando sus frases con el no Y al profe Mono con esa habilidad que tenía de suspenderse en el tiempo Y terminar sus frases organizándose el marco de sus gafas de forma muy particular A todos y cada uno de ustedes, gracias Y a mi colebla le digo, feliz día, colebla Hola, mi nombre es Joan Manuel Bárcenas Lizarazo He estudiado en el Colegio Monseñor Evaristo Blanco, grado décimo Al ver la institución siento gratitud por el colegio como tal Pero también por cada uno de los profesores que han dedicado años de su vida Para poder preparar y enseñar a los jóvenes y niños que están en el futuro del mañana Soy Carolina Aldara Que Pérez, estudiante de la Escuela de Pamplonita Cuando pienso en mi colebla, siento gran agradecimiento porque todos podemos superar luz Buenos días, mi nombre es Cari Lorenza Hernández Hernández, pertenezco al Colegio Monseñor Evaristo Blanco Sé de San Isidro de Ormilla, grado segundo Siento gran alegría recordar a mi colegio y a mis compañeritos Por aquellos momentos que compartimos juntos, anhelo pensar que pronto nos volveremos a encontrar gracias Mi nombre es Fabián Noriega, cuando pienso en mi colebla, recuerdo aquellas actividades académicas, deportivas, recreativas y culturales Que han servido en mi para adquirir mi vida profesional Hoy en día con orgullo lo digo, abogado y egresado del Colegio Monseñor Evaristo Blanco Feliz día, colebla Buenos días, soy Carlos Alberto Dávila Maldonado Hago parte de las fuerzas militares de nuestro país Ex alumno del Colegio Monseñor Evaristo Blanco a la promoción de 1997 Quería enviar un respetuoso saludo a esta institución Y de corazón, un agradecimiento a nuestros docentes, a quienes les debemos gran parte de nuestra formación profesional y personal Orgulloso seré siempre ex alumno del Colegla Mi nombre es Miguel Antonio Díaz Mantilla, sacerdote y educador del Colegio Integrado Monseñor Evaristo Blanco Cuando pienso en mi colegio, recuerdo a tantos jóvenes que han pasado por nuestra institución Y que hoy son orgullo de nuestro país, de nuestra nación y de todas nuestras familias Felicitaciones en este día a todos los integrantes de la institución Monseñor Evaristo Blanco Mi nombre es Solman Serrano, me dije, estoy en el Colegio Monseñor Evaristo Blanco Mis primeros años de educación los hice allí Cuando recuerdo a mi colegio, siento una gran satisfacción de haber pertenecido a esta institución Y saber que se siguen formando personas de bien para nuestro país Mis sinceros agradecimientos a todos los profesores Feliz cumpleaños, mi colegio Mi nombre es Ancisa Cuevas Tarazona Cuando recuerdo mi colegla, me acuerdo que fue mi segundo hogar Donde recibí mucha formación, principios, valores Que me acompañan yo hoy en día en mis batallas y en mis luchas Como empresario campesino Mi nombre es Alexander Higuera, comandante del Cuerpo de Bomberos de San Miguel Promoción 1997, Colegio Integrado Monseñor Evaristo Blanco Cuando pienso en mi colegla, recuerdo el lema de su escudo Ciencia Trabajo que se refleja en el servicio que presto a mi pueblo